Música Dejé de estudiar por un tema que me parecía a mí que es como que no es que iba a perder el tiempo pero es como que prefería salir a laburar, a limpiar vidrios, a lavar autos Hoy en día obviamente que me doy cuenta que fue una mala idea pero bueno, creo que de mis errores aprendí, hoy en día tengo dos hijas que estoy tratando de que no vivan eso Mi padre por ejemplo fue alcohólico, murió muy joven, a los 50 años y se dedicaba a lo que yo hago, pintura y albañilería por ahí no tuvo la oportunidad o decidió mal, no lo sé pero no quiero llegar a esa edad y decir, bueno, tengo, no sé, 60 años y no tengo para comer y tengo que salir a laburar A las familias las ves como muy rendidas por lo que hay que vivir, por la realidad que les pega y de alguna manera como que hay que trabajar mucho para levantarlas y para transmitirles que ellas pueden salir adelante y que se merecen salir adelante y creo que a través de un buen proyecto educativo que es lo que intentamos hacer acá uno les puede cambiar la vida, les puede realmente abrir un montón de puertas y los puede ayudar a formarse como personas y ayudar a transmitir también el mensaje de vos podés y vos te merecés lo mejor